Estamos muy contentos, Rubén, de recibir a otra de nuestras embajadoras en uno de los deportes que más practican las mujeres en la ciudad y que es uno de los nombres que uno escucha hace mucho, ¿no? Desde que era muy chiquita y hoy ya es una realidad y podemos recibirla hoy acá en vivo. Sí, todavía es muy chiquita. Ya es una realidad, sigue siendo 18 años, por supuesto. Como lo habíamos anticipado estar con nosotros, Julieta Jancunas, que como dice Mateo, desde muy chiquita la veíamos con la camiseta de la U, ahora ya la vemos con la camiseta de la Leona, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Bien, Juli? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, más allá de ese golazo que le hiciste a Estados Unidos, tu experiencia en esta liga mundial en Sudáfrica, ¿no? Bueno, la verdad que era mi primer torneo oficial con las Leonas, por más que hacía tiempo que venía jugando con ellas, era el primero, personalmente la pasé muy bien, lo disfruté muchísimo y creo que me sirvió para aprender de muchas cosas. Bueno, y dentro de ese aprendizaje veo que hay un recambio, que son todas nuevas, el técnico es nuevo, Agustín Corradini, y conociéndote un poquito, ese recambio hace de que el técnico las tenga ustedes y que jueguen, es decir, un rato cada una, por decir, ¿no? A vos te gusta jugar todo el partido y te veo como que, viste, es decir, no es que es incómodo. Se calienta cuando se acostumbran, se acostumbran. Y claro, hábleme claro, ¿quieres jugar más? Claro. Obvio, la realidad es que acá en Córdoba en mi club soy titular y no es como la selección que los cambios los tenés que hacer porque si no, no aguantás, capaz que los partidos acá y con el seleccionado son más accesibles en aguantarlos adentro de la cancha. Y por ahí es difícil entender que todas tenemos que jugar y que todas somos importantes y que el tiempo que juegues tenés que aprovecharlo, no es como acá. Entonces, por ahí, cuesta entenderlo, pero bueno, ya lo entendí. ¿La sensación cuando le hiciste ese golazo a Estados Unidos? No, no lo podía creer. No, no, lo veo y no lo puedo creer que yo haya hecho eso. No, no, no entiendo, pero bueno. ¿Y la sensación cuando buscaste esa bocha que te pegó frente a Alemania en la pierna? No, no, hasta el día de hoy no lo puedo entender cómo se me pegó en las piernas. Pero bueno, ya, qué sé yo, no estaba preparada, me parece, para esa situación yo, para que, no pensé que me lo iban a pasar. Bueno, pero eso es todo el aprendizaje. El aprendizaje, pero bueno. Tienes que tener para estar ya afirmada en la selección argentina. Y bueno, una nueva alegría, porque una nueva convocatoria, vas a estar con las leonas jugando la Copa Panamericana en los Estados Unidos. Y bueno, contanos un poquito. Sí, ese mundo. Ese mundo, ¿no?, de las leonas me tocó cubrir los leones en los Juegos Olímpicos. Le contaste, sí. Y bueno, y también las leonas, todo en la zona de, bueno, una parte de Río de Janeiro. Y realmente las leonas sienten la presión, eso que hablaba recién Rubén, ¿no? Hay un cambio generacional. Y muchas chicas nuevas como vos, ¿no? Y se puede disfrutar, pero también hay como una presión de mantener. Totalmente. Lo que pasa es que yo personalmente creo que las leonas antes tenían muy buena base y les fue muy bien. Y la realidad es que ahora se tiene que mantener eso o mejorar. Y es complicado porque lograron grandes logros. Y bueno, somos chicas las que estamos ahora. Hay más chicas que experiencia. Y hasta que nos asumimos experiencia... ¿Dónde está la vara? ¿Dónde está la vara? ¿Qué charlan ustedes, no? Hay que tranquilizarse. ¿Qué es un buen resultado en este momento? ¿Un tercer puesto en el ranking? ¿Cómo lo manejan? Lo primero, el primer objetivo que tuvimos ponerle ahora en la World League era clasificar. Y después era salir campeonas. Bueno, no se nos dio, pero uno de los objetivos lo habíamos cumplido. Vamos de poco. O sea, somos conscientes del equipo que tenemos, que somos chicas, que no podemos apuntar a lo más alto todavía. De poco. ¿Y les ha quitado un poco de presión que los varones hayan ganado una medalla de oro? Porque por ahí, antes el hockey estaba más circunscripto a las mujeres, a las leonas, que tenían muy buenos resultados. ¿Para ustedes está bueno? A ver, está bueno a nivel hockey que los varones empiecen a crecer un poco porque no tenían mucha participación ellos. Está bueno para que a los dos les vaya bien. Y a nosotros nos tienen que seguir yendo bien. Y eso. No competimos con ellos. Está bueno que levantemos los dos. Julieta, como dijo Mateo, hay un cambio generacional y muy grande. Es decir, se fue la lucha de Mar, se fue la misma Soledad de García. Y se habló mucho del grupo, que había por ahí alguna división, los egos de las grandes jugadoras. ¿Cómo está el grupo ahora, con todas chicas, o la mayoría de las chicas? Sí. En realidad, el grupo está muy bien. Nos llevamos muy bien, que es difícil llegar a un grupo con tanta diferencia de edad. Por ahí yo con algunas me llevo hasta más de 10 años. Y es complicado. Y las divisiones de grupos son lógicas, de la edad, de más afinidad, que tengo más tiempo con vos que con ella. Y eso, pero de ahí creo que estamos bastante bien. Julieta, hasta aquí todas las preguntas técnicas de entendido. Vamos a contarle a nuestros televidentes y oyentes. Por ejemplo, ¿cuántos años tenés? Tengo 18 años. ¿Dónde jugás? Juego en el Universitario de Córdoba. Bueno, ¿en qué posición? Juego de enganches, 5 adelantado, delantera. ¿Te gusta el fútbol, que es una suerte de deporte parecido al hockey? Sí, 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 me gusta, pero me parece muy difícil jugar todo con el cuerpo. No te sigas. No sé, bastante mal igual. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia, tengo un hermano más chico, de 12, mamá y papá. Bueno, ¿y ellos te han alentado a practicar este deporte? ¿Te han apoyado, te han ayudado? Siempre, desde muy chiquita, ellos me llegan a todos lados. Creo que si no hubiera sido gracias a ellos, no estaría donde estoy ahora. Y nada, desde ahora que soy grande, me siguen apoyando. Grande, andame a pie. Claro, ahora que soy mayor, hoy es grande. Mamá y papá te han contenido en los momentos. Sí, sí, siempre, siempre. Creo que son los pilares fundamentales. Bueno, ahí está, para Doña Rosa. Tal cual, sí, sí. Y cómo vive toda la familia, este momento, este momento tan importante, es como el sueño de tan chiquita que se termina concretando, más allá del acompañamiento, imagino la emoción de tu vieja, tal vez ahora alguien mirándote a tu familiar o escuchándote. Nada, mi familia está obviamente muy feliz. Igual como que por ahí me hacen bajar un poco a la realidad porque es todo tan lindo que es cool y, pará, disfrutalo. Claro, claro. Pero están felices. Mi mamá sobre todo, ella jugaba al hockey antes de su sueño, como que está viendo reflejada en lo que ella quería, es todo muy lindo. Entonces, el antecedente era tu mamá, que también practicó hockey. ¿Y dónde jugaba? Ella jugaba en Athletic. Ajá. Después se fue a Tala, porque yo vivo por allá cerca. Son a Norte. Así es. Yo arranqué en Tala y después me fui a la U. Y tus amigas, digamos, tus círculos sociales, el hecho de jugar en La Leona, que ya es una marca, ¿qué te dicen? Mis amigas, no, es gracioso igual, porque yo por ahí subí una foto con las chicas, es como, mi amiga, no lo pueden creer, Juli, vos subiste la foto con la chica que hubo, es gracioso, es como que es raro, pero, no, no, es... Está viendo suelo. Y para la diversión, Juli, ¿cómo hacés? Eh... Muchas salidas, no, poca, cuidado. Poco, poco, poco y nada. No sos centurión, digamos. No, 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 no. Es duro, es duro porque a nivel profesionalismo tenés que enfocar en entrenar y tenés las cosas bien claras. Estamos de novia. No estoy de novia. No estoy de novia. Soy todo el tiempo dedicado al hockey. ¿Te estudiás? Estoy estudiando, pero a distancia muy tranquila. Muy. ¿Qué estás estudiando? Administración. Administración. Decirle a la gente, contale que estás estudiando en Buenos Aires, ¿no? Estoy estudiando, en realidad es... Yo fui a averiguar acá a una universidad, la verdad es Pascal, y me dijeron que sí, que no había ningún problema, que allá en Buenos Aires tienen un anexo, que es únicamente movilidad a distancia, así que es súper accesible. ¿Y vos estás viviendo acá o en Buenos Aires? Yo estoy en Buenos Aires. En realidad estoy allá de lunes a viernes y los fines vuelvo para acá. ¿Y con quién vivís allá? Con otra chica que es de Mendoza. Somos dos. Claro. En el interior. ¿Por el entrenamiento o todo el tiempo estás allá? Allá, claro, de lunes a viernes entrenamos y yo el fin de vuelvo acá a jugar con mi club. Vamos a jugar a la U. Exacto. Un grupo, ¿eh? Julieta Jancunas, Julieta la última, Rubén. Bueno, dos en una. ¿Vas a jugar con la U el fin de semana? Juego contra yo, que jugamos encima, partidazo. No, partidazo. Partidazo. Volví justo, mirá. Voy a hablar con mi hija, Natalia. Natalia Galín. Y la otra pregunta es que ¿vas a poder jugar con la selección de Córdoba? Le contamos a la gente que se vienen los torneos argentinos de hockey sobre césped y por supuesto que Julieta posiblemente ¿vas a poder jugar con la selección? Voy a poder jugarlo. Justo volvemos una semana antes, así que tengo para entrenar unas dos veces e ir a jugar. Bueno, Julieta, unos alfajores, chaval, no sé si te deja. Permitido, hay un alfajorcito permitido. ¿Alcohol? No tomo alcohol igual. ¿Muy estricta la dieta? Es más personal de cada una, pero sí nos controlan mucho y nos cuidan. Julieta, lo mejor es lo que viene. Realmente muchas gracias por tomarte la molestia de venir hoy a los estudios de universidad para que, como decía Ferrando, bueno, muchos cordobeses te han escuchado nombrar, pero bueno, verte acá, conocerte, conocer tu historia, tu progreso y bueno, la concreción de este sueño realmente, bueno, nos pone muy contentos. Gracias por venir acá, gracias, Nora. Muchas gracias. Y gracias por alfajores. Bueno, gracias Rubén Dilido, por las actividades como siempre. A nosotros es un gusto. Es un gusto de la Julieta.